Bueno, un caso conmovió a la opinión pública en estas últimas horas porque se viralizó una imagen de algo que ocurrió el lunes de esta semana, que en realidad ocurrió ya hace algunos días. El lunes le prohibieron el paso de regreso a Santiago del Estero a un muchacho, Diego, y a su esposa, Matilde, los padres de Abigail, una chiquita a quien no querían dejar entrar de vuelta después de su tratamiento, que se hace todo el tiempo, en Tucumán, un tratamiento oncológico. La nena, la nena de 12 años, bueno, es tratada justamente en el Hospital de Niños de Tucumán, y los Jiménez, Diego y Matilde, la llevan siempre, habitualmente, a ese hospital, ida y vuelta, desde Santiago del Estero. Cuando volvían, bajo un sol tremendo, allí en la frontera entre Tucumán y Santiago del Estero, los retuvieron dos horas abajo del sol, entre las moscas, y les terminaron forzando a bajarse del auto, y a que Diego, el papá de Abigail, luego de hartarse de la situación, les dijo a los policías que los estaban deteniendo, ¿saben qué? Yo la traigo siempre, nunca me hacen problema, ¿saben qué? Me la llevo caminando. Se bajó de su auto, la alzó a la nena de 12 años, con su tumor en su pierna, la llevó en andas, y empezó a caminar los 5 kilómetros que lo separaban de su hogar. Los policías, que lo estaban rigoreando, que lo estaban prepeando, como suelen hacer muchas veces las fuerzas de seguridad, le dijeron, la va a empeorar, señor, por favor, y él, en el video que se hizo viral, le dice, deje, deje, la voy a llevar a mi hija, aunque sea caminando. Una imagen así mueve la indignación de cualquier ser humano, como mueven a la indignación tantas imágenes de brutalidad policial que estamos viendo desde que empezó la pandemia, y especialmente desde que empezó la cuarentena. Policías que, enancados en ese poder, se ufanan y empiezan a prepear a pibitos, tratan, eso sí, muy diferente a un pobre de a un rico, tratan muy diferente a un habitante de Villa Lugano que a un habitante de Palermo, o a uno de Barracas, también lo tratan muy distinto que a uno de Núñez, pero la verdad es que, obviamente indigna, y obviamente indigna no solamente con él, con ese policía, que vaya a saber qué sensación de inferioridad lo lleva a hacer eso a un padre en esas circunstancias, indigna también con el gobierno, por supuesto, de Santiago del Estero, que dispone, en algunos casos, medidas estúpidas, no me refiero solo al de Santiago del Estero, hay muchos otros que disponen fronteras interprovinciales con el argumento de la pandemia, y con el argumento de cuidar el aislamiento, pero que solamente le joden la vida a la gente. Bueno, un caso que vamos a profundizar durante este programa es el de Formosa, el de Gildo Infrán, que fue muchas veces puesto como ejemplo por Alberto Fernández, pero que tiene a gente que hace semanas enteras vive en puestos fronterizos sin poder volver a su casa, porque el señor no los deja entrar con el argumento de los sanitarios. Ayer, de hecho, la Corte Suprema falló en contra de Gildo Infrán, lo obligó a que en 15 días no tenga más gente de estos cientos que tiene varados en la frontera, y que los deje entrar a todos, por supuesto, arbitrando las medidas para que esto no dispare una ola de contagios. Ahora bien, lo que ocurrió en estas últimas horas es lo mismo que había ocurrido cuando a una chica no la habían dejado ir desde La Pampa hasta Córdoba para otro tratamiento, que terminó falleciendo. Y, bueno, en ese caso, por supuesto, también cundió la indignación, pero ahora, igual que en ese momento, lo que apareció fue la política, el partidismo colándose acá, y diría yo, más que la política, la necropolítica, la política de la muerte, el intentar agitar sensaciones allí donde no hay argumentos. Lo podríamos llamar también caranchismo, ¿no?, de aves de estas carroñeras que están buscando algo para removerte esa sensación y despertarte emociones porque no son capaces de convencerte en las razones. Uno de los que se sumó a esto es Mauricio Macri, el expresidente que tuiteó esta mañana la imagen que se hizo viral del papá de Abigail, de Diego, llevándola en andas a la nena hacia su casa después de pasar por este episodio de brutalidad policial en la frontera por parte de la policía, de vuelta, vergonzoso, lo de la policía de Gerardo Zamora. Dicho sea de paso, el marido de la vicepresidenta del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, que está en la línea presidencial y que es una figura muy importante de la política y también merece reprimenda por esto. Ahora, ¿por qué digo que es caranchismo y necropolítica lo de Macri? Bueno, Macri fue el mismo que celebró a Chocobar, el mismo que se rió a través de Patricia Bullrich un montón de veces y verdugueó a la familia de Santiago Maldonado. La familia de Santiago Maldonado que todas las veces que lo mencionas en redes sociales aparece un montón de gente a decirte, se ahogó, dejen de robar, que no hagan plata con la memoria de ese pobre chico. Y la verdad es que Santiago Maldonado, más allá de cómo hayan sido los últimos minutos de su vida y su ahogo, Santiago Maldonado estaba en una protesta que fue reprimida ilegalmente por la gendarmería de Mauricio Macri. Entonces, que Macri ahora salga a hacer partidismo con el caso de Diego y de su hija Abigail, realmente, si no fuera trágico, es como para reírse, francamente. Si no fuera trágico, es para decirle, ¿qué está haciendo, señor? ¿Qué está haciendo? Porque, la verdad, Mauricio Macri también es el mismo al que su propio hermano, Mariano Macri, acaba de acusar de no haberlo ayudado cuando su propia hija, o sea, su sobrina, necesitaba un tratamiento oncológico. Mariano Macri le dijo a Santiago O'Donnell, en el libro Hermano, que acaba de publicarse, que cuando le fue a pedir a Mauricio ayuda, guita, para solventar un tratamiento en el extranjero para su hija, paciente oncológica, él no se la dio. Entonces, no es ni una posición política contra la brutalidad policial, porque la auspició durante su gobierno, ni es tampoco un acto de humanidad ante una paciente oncológica, porque no lo tuvo con su propia sobrina. La verdad que no me quiero detener en Macri, porque ya fue, como dice la canción. Lo que sí quiero subrayar es que esto, la política de la muerte, es algo que nos va a dejar este 2020 para el año 2021, porque el subtexto de los que viralizaron el video del papá de Abigail, el subtexto es, la cuarentena no sirvió, el aislamiento no sirvió, la cantidad de muertos que hay es un desastre, y el manejo de la pandemia por parte de las autoridades sanitarias, que dicho sea de paso, fueron de los dos partidos, porque el aislamiento lo dispuso Horacio Rodríguez Larreta, acá en la ciudad de Buenos Aires, y fue igual de estricto durante estos siete meses, que el de la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof. Todo el tiempo estuvieron en tironeos, pero los dos decidieron conjuntamente el grueso de los cierres y de las suspensiones de actividades. Entonces, la verdad es que cuando uno los ve hacer política con esto, lo que siente no es otra cosa que repulsión. Dicen la cuarentena no sirvió, y es cierto que Argentina tiene una cifra de muertos por millón de habitantes que es espeluznante, escalofriante, y es cierto que su economía va a caer también. Pero fíjate que los otros países que están al tope del ranking de muertos por millón de habitantes, están en América Latina también, están en Perú, están en Brasil, son países que, como nosotros, transitaron en invierno la pandemia, y tuvieron que llevar adelante distintas restricciones para manejarlo de la mejor manera posible. Pero todo el tiempo, todo el tiempo, lo que subyace también es el mensaje del hartazgo multiplicado con intenciones electorales, con intenciones proselitistas para el año que viene. Porque claro que estamos todos hartos, porque claro que todos queremos que esto se termine, pero la verdad es que los argumentos que se revolean para llevar agua al molino de cada uno o a la urna de cada uno a partir de la pandemia son disparatados. Uno que escuché estas últimas horas, por ejemplo, de una vecina que me decía ningún país del mundo suspendió las clases como Argentina. Y eso también, ¿no? Uno escucha de repente datitos aislados en algún medio de comunicación y dice acá en Suecia nunca se cerraron las escuelas. En Suecia la situación es completamente distinta, además de que es el otro hemisferio. Suecia tiene un ingreso por habitante muchísimo más alto que el nuestro. Toda la gente va a las escuelas a tres, cuatro cuadras de su casa. No viaja, tienen patios, tienen cantidad de metros cuadrados más por alumno que nosotros. Son situaciones completamente distintas. ¿Qué es lo que encontré de data dura para responderle a esta que me sorprendió, que me dijo nadie suspendió las clases en el mundo? Bueno, un informe de la UNESCO publicado recién ahora, a fines de septiembre, muestra que más de 160 millones de estudiantes en América Latina no tuvieron clases presenciales en 2020. O sea, cada país arbitró sus mecanismos de virtualidad o de semi-virtualidad. Ahora, clases presenciales normales como había antes no hay en ningún lado. En Uruguay hay clases presenciales de manera aislada, con distanciamiento social, en los patios, algunas solamente y la mayoría se hacen a la distancia. En Brasil las escuelas están cerradas. En México directamente se levantó el ciclo electivo 2020. Estoy mirando el informe de la UNESCO en frente mío. En Colombia los colegios están cerrados para la educación presencial y lo único que se autorizó fueron los laboratorios prácticos presenciales para los de los años más elevados. En Bolivia Yanin Áñez antes de que perdiera la elección directamente anunció la clausura del ciclo escolar 2020 para los niveles inicial, primario y secundario de todas las educaciones. En fin, como digo, son 160 millones de chicos que no están teniendo clases. Ahora, uno escucha cosas aisladas como ningún país del mundo suspendió las clases y la bronca que te da, claro, porque vos tenés a los pibes en casa, los pibes tienen un impacto psicológico tremendo y en el medio se tironean políticamente arriba a ver si otros países levantaron o no. La verdad, en esto tendríamos que estar unidos y estamos más desunidos que nunca. Parecía que había un atisbo de cooperación al principio de la pandemia, pero al toque reapareció la especulación, dejaron de dar en conjunto esas conferencias de prensa y ahora está todo medio así como a la buena de Dios. ¿Saben qué? El año que viene puede haber un rebrote acá. En marzo podemos vivir lo que Europa está viviendo ahora. La verdad, hoy por hoy es lo más probable porque la vacuna va a llegar solamente a los sectores, a los grupos de riesgo, al personal de la salud y demás, pero no sabemos si va a llegar, por ejemplo, a la mitad de la población antes de que empiecen las clases. Entonces no sabemos tampoco si van a empezar presenciales normales las clases. ¿Qué quiere decir eso? Que cada cosa que pase vinculada de la pandemia se va a convertir en una especulación política como esta. Bueno, ¿saben qué? Si es así, avisen, porque caranchismo y necropolítica es lo único que nos faltaba para cerrar este 2020. ¡Gracias! ¡Gracias!